¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra? ¿De canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio y de destrucción? Estas son las preguntas que el 30 de julio de 1932 Albert Einstein le plantea inquieto, mediante una carta, a Sigmund Freud. El contexto de ese momento era la de la violencia fascista y nazi que se extendía por Europa. En septiembre de ese año, el padre del psicoanálisis, al que Einstein llama el gran conocedor de los instintos humanos, responde al físico, analizando las bases psíquicas del comportamiento y precisando las vías que podrían conducir al cese de los conflictos que dividen a los hombres. Antes de ir a la respuesta en sí misma, podemos decir que para Freud, la guerra es un fracaso en el desarrollo de la civilización por cuanto entiende que la sociedad reposa sobre un mito de crimen colectivo, es decir, el mito del padre de la horda que desarrolla en totem y tabú, que deriva en la prohibición de matar incluso a los enemigos, como un signo de avance del desarrollo cultural y simbólico del ser humano. Específicamente, Freud cree que el pasaje al acto que implica la violencia, utilizando este término a grandes rasgos, lo que menos pone de manifiesto es esa cualidad y capacidad humana de refrenar un instinto por medio de lo simbólico. Para Freud, el desarrollo y el avance tienen que ver con justamente la posibilidad humana del ser hablante, de encontrar una solución en la instancia simbólica, en lugar de recurrir a la violencia física. Es esa la potestad que diferencia para este autor, al ser hablante de los seres que no habitan el terreno del lenguaje. El conflicto mítico que daría origen a la cultura, para Freud, viene explicado bajo la forma del mito como el asesinato de un líder tirano originario debido a su arbitrariedad, y el no estar atravesado por una ley que regule su poder. Este asesinar a ese líder o padre autoritario por parte de los miembros de la tribu implica a su vez la prohibición de que alguno de ellos ocupe una posición de poder de esas características. La escena totémica del padre asesinado simboliza también la internalización del padre y de la ley. Así, la cultura y el superyo tendrían, según la teoría freudiana, un origen estructuralmente paralelo. Este recorrido que Freud explica en Totem y Tabú sirve para poder ilustrar cómo lee éticamente la cultura humana y la violencia el psicoanalista austríaco, donde la violencia y el pasaje al acto implican un retroceso en la interdicción de lo cultural. Una frase popular de Freud es aquella que dice que el primer hombre que insultó en vez de arrojar una piedra, fundó la cultura. Entonces, cuando Einstein le pregunta a Freud sobre la guerra y el instinto humano a la violencia, el psicoanalista austríaco dice desde su lectura psicoanalítica que derecho y violencia son una antinomia, que los conflictos de intereses que surgen entre los hombres se resuelven siempre en principio por la violencia, tal como sucede en todo el reino animal, del que no podría excluirse al ser humano. Luego explica que en los orígenes humanos, en un grupo poco numeroso, la superioridad de la fuerza física usualmente decidía lo que debía pertenecer a uno u otro, o cuál era la voluntad que debía respetarse. Esa física luego fue reemplazada por el recurso a las armas, por lo que se convierte en victorioso el que posee las mejores armas, o el más habilidoso en su manejo. La intervención del arma señala el momento en que la supremacía intelectual comienza a sustituir a la fuerza bruta, el objetivo final de la lucha sigue siendo el mismo. El máximo resultado se obtiene cuando la violencia elimina al adversario de manera perdurable, es decir, lo extermina. Freud dice que esto presenta dos ventajas al vencedor. El adversario no podrá reiniciar la lucha, y la suerte que ha corrido tendrá en los demás un efecto disuasivo. Por otra parte, el hecho de liquidar al enemigo satisface una disposición instintiva, pero suele suceder que la voluntad de matar es contrarrestada por el cálculo del provecho que puede obtenerse del enemigo si, una vez sojuzgado, se le perdona la vida. En ese caso, la violencia se contenta con esclavizar en lugar de matar. Podemos ver en esta observación de Freud, como su análisis del desarrollo cultural en el ser humano, representa el correlato de una pérdida en lo pulsional que implica una ganancia en lo social, una pérdida de la agresividad que va en pos de la comunidad. El psicoanalista dice en este sentido que el derecho es la fuerza de una comunidad, pero sigue siendo violencia, una violencia siempre dispuesta a volverse contra todo individuo que se resista a ella, y que trabaja con los mismos medios y persigue los mismos objetivos. La única diferencia reside en el hecho de que ya no es la violencia individual la que triunfa, sino la de la comunidad. Pero, para que ese paso de la violencia al nuevo derecho se cumpla, es necesario llenar un requisito psicológico. La unión del grupo debe ser estable y duradera. Si se creara con el solo designio de combatir a uno más poderoso, para disolverse una vez vencido éste, el resultado sería nulo. Pero esa situación sólo puede concebirse teóricamente. En realidad, el asunto se complica, pues desde su origen la comunidad encierra elementos de fuerza desigual. Hombres y mujeres, padres e hijos, y muy pronto la guerra y el sojuzgamiento crean vencedores y vencidos, que se transforman en amos y esclavos. El derecho de la comunidad será entonces la expresión de esas desigualdades de poder. Las leyes estarán hechas para y por los dominadores, y se concederán escasas prerrogativas a los dominados. En este sentido, como decía Karl Marx, el derecho expresaría sólo un status quo que favorece a las facciones dominantes, estableciendo así reglas que favorecen siempre a los poderosos. Freud dice que basta echar un vistazo a la historia de la humanidad para asistir a un desfile incesante de conflictos entre una comunidad y uno o varios grupos humanos, entre unidades vastas o reducidas, entre ciudades, países, tribus, aldeas o imperios. Esos conflictos, por lo general, se resuelven mediante el enfrentamiento de fuerzas en una guerra. Y esas guerras concluyen con el saqueo o con la sumisión completa y la conquista de una de las partes. Se impone, dice Freud, la misma conclusión a la que Einstein llegó. Sólo es posible evitar con toda seguridad la guerra si los hombres convienen en instituir un poder central y someterse a sus decisiones en todos los conflictos de intereses. En ese caso, es indispensable cumplir dos condiciones, crear una instancia suprema de esa índole y dotarla de la fuerza apropiada. Sin la segunda, la primera carece de utilidad. No hay en nuestra época una idea a la que pueda atribuirse semejante poder conciliador, ya que los ideales e intereses nacionales que gobiernan hoy en día a los pueblos, influenciados por el comercio de los privados, donde reside el poder real, favorecen los antagonismos. Pero ¿qué del aspecto psicológico de la guerra? ¿Qué de la disposición humana frente a esta cuestión? Pues los instintos del hombre pertenecen exclusivamente a dos categorías. Por una parte, los que quieren conservar y unir a los que llamamos eróticos, exactamente en el sentido de eros en el banquete de Platón, y por otra, los que quieren destruir y matar que englobamos dentro de la noción de pulsión de muerte. En resumen, no es más que la transposición teórica del antagonismo universalmente conocido del amor y del odio. Ahora bien, al parecer no es posible que un instinto de una de esas categorías pueda afirmarse aisladamente. Siempre está ligado, de acuerdo con nuestra expresión, a una cierta proporción de la otra categoría que modifica su finalidad o, según los casos, es indispensable para su materialización. Así, por ejemplo, el instinto de conservación es de naturaleza erótica, pero es justamente ese instinto el que ha de recurrir a la agresión si desea que triunfen sus intenciones. Es precisamente la dificultad de aislar ambos tipos de instinto en sus manifestaciones, lo que durante tanto tiempo nos ha impedido reconocerlos. Si usted desea que profundicemos más, responde Freud a Einstein, verá que las acciones humanas encierran una complicación suplementaria. Es muy raro que un acto obedezca a una sola incitación instintiva, que ya en sí debe ser una combinación de eros y de destrucción. Por eso, cuando se incita a los hombres a la guerra, un llamamiento de esa índole puede encontrar eco por diversos motivos, unos nobles, otros vulgares, algunos de los que se habla abiertamente y otros sobre los que es preferible callar. La inclinación a la agresión y a la destrucción forma parte de ellos. Las innumerables muestras de barbarie que mueven la historia y la vida cotidiana no hacen más que confirmar su existencia. Al excitar esas inclinaciones a la destrucción, valiéndose de otras tendencias eróticas y espirituales, se les da naturalmente un medio de manifestarse con mayor libertad. Esa pulsión de muerte se convierte en una pulsión destructora, debido a que se exterioriza, con ayuda de ciertos órganos, contra los objetos. El ser humano protege, por así decirlo, su propia existencia destruyendo el elemento extraño. Por detrás, hay todo un juego de identificaciones que respalda esta destrucción del elemento ajeno. Si la propensión a la guerra es producto de la pulsión destructora, hay que apelar entonces al adversario de esa inclinación, aleros. Todo lo que engendra entre los hombres lazos sentimentales debe reaccionar contra la guerra. Pero, ¿por qué nos rebelamos tan vigorosamente contra la guerra, usted y yo y tantos otros? ¿Y por qué no la aceptamos como una de las innumerables vicisitudes de la vida? Parece, sin embargo, estar conforme con la naturaleza, tener un claro fundamento biológico, ser casi inevitable. No se escandalice de la pregunta que formulo aquí. Para poder realizar una investigación, tal vez sea lícito adoptar una máscara de impasibilidad que no se posee para nada en la realidad. Y he aquí cuál será la respuesta. Porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra destruye vidas humanas cargadas de promesas, coloca al individuo en situaciones que lo deshonran, lo obliga a matar a su prójimo contra su voluntad, aniquila preciosos valores materiales, producto de la actividad humana. Podrá añadirse, además, que la guerra en su forma actual no permite de ningún modo que se manifieste el antiguo ideal de heroísmo y que la guerra del mañana, gracias al perfeccionamiento de los instrumentos de destrucción, equivaldría al exterminio de uno de los adversarios o quizás de los dos. Las transformaciones psíquicas que acompañan el fenómeno de la cultura son evidentes e indudables. Estas consisten en una elisión progresiva de los fines instintivos, unida a una limitación de las reacciones impulsivas. Entre las características psicológicas de la cultura, dos aparecen como las más importantes. El fortalecimiento del intelecto, que tiende a dominar la vida instintiva y la reversión interior del impulso agresivo, con todas sus consecuencias favorables y peligrosas. Ahora bien, las concepciones psíquicas hacia las cuales nos arrastra la evolución de la cultura son incompatibles con la guerra, y por eso debemos rebelarnos contra ésta. Lisa y llanamente no podemos soportarla. No es una repugnancia meramente intelectual y afectiva, sino que para nosotros, pacifistas, es una intolerancia constitucional, una idiosincrasia que, en cierto modo, alcanza su máxima expresión. Y al parecer, las degradaciones estéticas que supone la guerra no son mucho menos graves para nosotros que las atrocidades que suscita. Y ahora, ¿cuánto tiempo será necesario para que a su vez los demás se vuelvan pacifistas? No lo sabemos, pero tal vez no sea una utopía esperar que la acción de esos dos elementos, la concepción cultural y el temor justificado de las repercusiones de una conflagración futura, pueda poner término a la guerra en un futuro próximo. ¿Por qué caminos o desvíos? Es imposible adivinarlo. Mientras tanto, podemos decirnos, todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Gracias, amigos de Invictus, por acompañarnos hasta aquí en la carta de Freud a Einstein, explicando las motivaciones que subyacen a esta tan tremenda cuestión aquí tratada. No dudes en dejar tu like y suscribirte si has disfrutado el video. Hasta la próxima.